Yo creo que la red de escuelas de música es como una pequeña ciudad. Sí, porque aquí tiene cabida gente de todos los barrios, y cada uno, sin importar de dónde viene, trata de hacer su parte lo mejor que puede. Es una ciudad ideal porque aquí no hay manera de que te vaya bien si no es ensayando duro. Por eso yo pienso que la red nos cambió la vida a muchos. Nosotros no nos imaginamos en este momento sin el instrumento que tocamos. Y esa tarde que temprano va a hacer que esta ciudad sea reconocida como una de las mejores en música. Mi nombre es Luisa Fernanda Betancur Restrepo. Y yo soy María Antonia Betancur Restrepo. Medellín, el proyecto de vida de todos. Medellín imparable. Alcaldía de Medellín.